Nuevamente en problemas judiciales se encuentra la legendaria estrella brasileña del fútbol Ronaldinho. Desde el 2019 presenta una demanda de su exnovia Priscila Coelho en un juzgado de Río de Janeiro en Brasil. Esta vez el futbolista podría volver a la cárcel por una deuda y las ausencias a las últimas citaciones que podrían desembocar. Nuevamente una detención a menos de que se ponga al día con el pago de la pensión. Se conoció que el exjugador tiene plaza hasta el 1 de diciembre para llegar a un acuerdo y de no cumplir con sus obligaciones Ronaldinho podría perder sus bienes o incluso sus propiedades de acuerdo a la cifra que deba abonar que hasta el momento no ha sido divulgada a la prensa. El abogado de la demandante aseguró que la orden de pago no podrá ser apelada pues ya todo el trámite está apelado. Cabe resaltar que Ronaldinho ya pasó una temporada tras las rejas en Paraguay por presentar pasaportes falsos junto a su hermano.